No me molestes, ato borracho, no me molestes, ato borracho No me molestes, ato borracho, no me molestes, ato borracho No se borracho, no me molestes, ato borracho No son las líneas, mañana los pavos, esta es la última cosa y los pavos, dice ¡Ay mamá, que me den más sequía! 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 No me molestes más alto borracho 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 ¡No va, no va, que no eres más feliz! ¡No va, no va, que no eres nervioso!! ¡No va, no va, que no eres más feliz! ¡No va, no vas, que no eres lo sabido!! ¿Se sabe el fin de la canción? 1, 2, 3 ¡Tres! ¡Gracias! ¡Gracias!